¡Al suelo! ¡Va para ti! ¡Estás acabado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Entrando! ¡Vamos! ¡No, no, pero esto le ha tenido que doler! ¡Le di! ¡Nate! ¡Está acabado! ¡Al suelo! ¡Encontrarnos! ¡Apléchate! ¡Oh, mi Dios! ¡Ha caído! ¡Fuera! ¡Al suelo! ¡No! ¡Oh! ¡Cúpate! ¡Va para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vamos! ¡No lo perdáis de vista! ¡Defaradme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Has perdido! ¿Listo? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Apénsate! ¡Coge granada! ¡Ya nos ocuparemos de eso! ¡Acaba con ello! ¡Se acabó! ¡Deténlo! ¡Apénsate! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! ¡Has perdido! ¡Oh, mi Dios! ¡Fuego! ¡No lo perdáis de miedo! ¡No lo perdí! ¡No lo perdí! ¡Va entrando! ¡Claive! Perdido. ¿Listo? ¡Agáchate! ¡No lo perdáis de miedo! ¡No lo perdí! ¡Dispáralo! ¡Nate! ¡Has perdido! ¡Atención! Ya nos ocuparemos de eso ¡Dispáralo! 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 ¡No lo preso de la vidra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡No puedes huir eternamente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se siente? Justo lo que necesitaba. ¡Estás acabado! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Francotiradores! ¡Somos como patitos de perro! ¡Pásame la escalera! ¡Vamos, Elena! ¡Yo te empujo! ¡Cuidado por ahí! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Están aquí! ¡Suscríbete! 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 el puente. Te veo. ¡Va para ti! Ya nos ocuparemos de eso. ¡Ese es el último! ¡Crucemos por ese puente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Entrando! ¡Entrando! ¡A cubierto! ¡Entrando! ¡Ya estoy harto de esto! ¡Encontrarlos! ¡Muy bien! ¡Cómete esto! ¡Mirarse! ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cobarde! ¡Cuidado! ¡Va a pirarse! 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 ¡Bien! ¡Inmovilizarnos! Vale. 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 Vamos, sígueme. 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 ¡No! No está acabado.